¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a presentar los resultados de uno de los trabajos más completos sobre uno de los temas que más nos preocupan a todos en relación a la pandemia de COVID-19, la capacidad que tiene el virus de mantenerse activo en distintas superficies. Desde que comenzó este problema, todos nosotros nos hemos preocupado por mantenernos informados sobre si el virus puede aguantar mucho tiempo o no en la ropa o en los paquetes de cartón en los que nos llegan víveres o cualquier otra cosa a nuestros hogares. El dinero, cualquier cosa que pueda estar en contacto frecuente con personas enfermas y que luego puede entrar en contacto con nosotros. ¿Qué tan factible es que el virus permanezca vigente, funcional, en distintas superficies y a distintas temperaturas? Desde luego se han hecho varios trabajos. Le hemos presentado los resultados en distintos momentos, según avanza la pandemia y según avanza nuestro entendimiento. Este último trabajo ha sido publicado en una de las revistas más importantes en el mundo del estudio de los virus. Hay toda una disciplina científica que estudia usted, por un lado, como biólogo y también puede llegar a estudiarla como médico, que se llama virología. La virología es una disciplina no muy antigua. Los virus fueron descubiertos apenas a finales del siglo XIX y no fueron vistos al microscopio electrónico sino hasta casi el final de la primera mitad del siglo XX. De entonces para acá se han desarrollado nuevas técnicas que no solamente nos permiten ver sino también cultivar virus en laboratorio. Por ejemplo, el virus de la gripe es cultivado en huevos fecundados de gallina y también hay técnicas todavía más avanzadas que nos permiten explorar la estructura genética y la estructura molecular de los virus y eso nos permite entender mejor cómo funciona. Los virus, volvemos a resaltarlo, no están vivos. Son estructuras moleculares que también tienen proteínas, ácidos nucleicos y otras sustancias que encuentra usted en seres vivos pero no tienen metabolismo. No hay una colección de reacciones químicas que estén sucediendo continuamente en su interior. Por eso no se les puede matar. Pero las estructuras moleculares de los virus sí se pueden desactivar. Un virus, lo hemos dicho en otras ocasiones también, puede compararse con una especie de jeringa que tiene en la punta una estructura de resorte parecida, cuando menos en concepto, a la de una ratonera. Con el estímulo apropiado se dispara ese resorte y la jeringa automáticamente inyecta su contenido en la cosa que tenga cerca. En la vida real, en la membrana de las células que son atacables por los virus, por algún tipo particular de virus, existen ciertas proteínas con una estructura molecular muy particular. Estas proteínas sirven de gancho a donde se pueden pescar los virus. Los virus también tienen en su parte externa, si los virus son como una jeringa, bueno, pues en la pared de la jeringa, lo que se llama la capside, también tienen algunas proteínas. Algunas de esas proteínas son cruciales para la infección. Son las proteínas que se pueden enganchar a proteínas específicas en la membrana de las células que son atacables por un virus. Algunos virus pueden atacar a prácticamente cualquier célula porque se enganchan a proteínas de membrana que existen en todas las células humanas. Hay otros virus que solamente atacan al sistema nervioso porque solamente en las neuronas, es más, en cierto tipo de neuronas, es que se encuentran esas proteínas de membrana que le son afines a las proteínas del virus. Bien, si usted desactiva esas proteínas, aunque no cambie su fórmula molecular, aunque siga teniendo la proteína la misma cantidad de átomos de carbón o de hidrógeno y oxígeno y demás engarzados de la misma manera, basta con que le cambie usted la forma a la proteína para que ésta deje de funcionar. Es un poco como una ratonera. Una ratonera antes de disparar y ya disparada tiene la misma cantidad de átomos, las mismas piezas, etc. Pero es claro que hay una diferencia entre una ratonera que está lista para dispararse y una ratonera que ya lo hizo. Si usted dispara las proteínas de enganche de los virus, los virus dejan de funcionar. Por otra parte, si usted deja un virus solo en la superficie de esta mesa, al cabo de un tiempo, por la acción de la luz, es una fuente de energía, esa energía es absorbida por toda clase de cosas, incluyendo las moléculas del virus, tarde o temprano esa energía puede producir algún efecto en ellas, la luz, el oxígeno del aire, las sustancias que hay en el ambiente, hay muchos factores diferentes que hacen que las proteínas de los virus cambien su forma. A este proceso se le conoce como desnaturalización. La fórmula química de la proteína no cambia, pero al cambiar su estructura física la proteína deja de funcionar. Como consecuencia de esto, el virus ya no puede infectar a una persona o a quien sea que infecte el virus. Bueno, cada virus, cada tipo particular de virus, tiene un tipo particular de proteínas de membrana y cada proteína de membrana tiene distintas cualidades de supervivencia. Algunos virus pueden aguantar en ambientes relativamente hostiles por horas y días enteros, mientras que hay otros virus que al poco tiempo de salir del cuerpo se desactivan. Ese es el caso del virus del SIDA. El virus del SIDA generalmente no sobrevive más de 15 minutos fuera del cuerpo, fuera del contacto con la sangre humana o fluidos humanos. Hay otros virus como el virus de la gripe y también SARS-CoV-2 que tienen un índice de supervivencia más inquietante. Bueno, entonces a los detalles. Estos investigadores exploraron la capacidad que tiene el virus de mantenerse activo en varios tipos de superficies diferentes que son muy comunes en el mundo moderno y que además comúnmente están en contacto con ambientes infectados. Por ejemplo, el algodón. El algodón se utiliza, desde luego, para la ropa, pero también se le utiliza, en algunos casos, para algunos materiales no textiles. Se utiliza algodón incluso en algunos países con otro tipo de fibras para hacer billetes. También se exploró la supervivencia del virus en vidrio, metal, vinilo, papel y también en la superficie de billetes, billetes de dinero, billetes bancarios, de polímero, los billetes de plástico. Aquí en México tenemos algunos billetes de plástico, los billetes de 20 pesos, por ejemplo. Los resultados son inquietantes, pero al mismo tiempo muy útiles. Por ejemplo, se me faltaba comentarle otra cosa. Se hicieron pruebas en distintos materiales a distintas temperaturas. A 20 grados centígrados, el virus puede sobrevivir en algodón menos de 14 días. En vidrio, metal, vinilo, papel y en billetes bancarios hechos de plástico sobrevive al menos 28 días. Aquí en casa, cuando nos dan cambio de algún billete, lo primero que hacemos es poner esos billetes y monedas en agua con detergente, algún detergente de ropa fuerte, detergente en polvo, y nos lavamos las manos inmediatamente. Y eso lo hacíamos por simple precaución, sin tener evidencia de que eso que estábamos haciendo tiene alguna utilidad. Y ahora la tenemos enfrente. A 30 grados centígrados, los mismos virus que soportan un poquito menos de 14 días activos, ahora soportan nada más 3 días. En vinilo. El vinilo es un plástico muy común que se utiliza, por ejemplo, en la superficie de los muebles de oficina, también en los muebles de automóviles de todo tipo. Son estos asientos que imitan la piel, pero que están hechos de algo plástico, algo sintético. Bueno, pues el vinilo y el algodón solamente permiten la supervivencia del virus por tres días y la temperatura ambiental es de 30 grados. Fíjese que hay un cambio importante con respecto a los 20 grados centígrados. Y es diferente el efecto en el algodón y en el vinilo. En el vinilo, a 20 grados centígrados, el virus sobrevive como mínimo 28 días, probablemente más. El estudio duró 28 días y al final de ese estudio el virus seguía activo en superficies de vinilo a 20 grados centígrados, pero a 30 grados centígrados solo sobrevive tres días. En algodón, a 20 grados centígrados sobrevive un poquito menos de 14 días. A 30 grados centígrados solo sobrevive tres días. En vidrio, metal y en billetes de polímero a 30 grados centígrados, el virus sobrevive siete días. Y en billetes de papel puede sobrevivir hasta 21 días. Una cosa es que el virus siga activo y otra cosa es que pueda generar una infección. Eso es lo que todavía no es completamente claro. Si los virus mantienen su estructura molecular, pero ocurren pequeños cambios que impiden que el virus invada una célula, el virus se declara íntegro, pero no infeccioso. Quiero hacerle la aclaración porque parece que en el caso de los billetes de papel el virus deja de ser infeccioso. Casi todos los virus dejan de ser infecciosos al cabo de siete días. Es una nota que ponen los autores en el caso de los billetes de papel a 30 grados centígrados. Hicieron desde luego la prueba en varios billetes diferentes. Colocaron micro gotas ricas en SARS-CoV-2 en estos billetes. Los metieron a un hornito mantenía una temperatura de 30 grados centígrados, un nivel de humedad parecido al que normalmente se encuentra usted en el aire que respira, etc. Y al cabo de ese tiempo se buscó actividad viral. Se toma, por ejemplo, un cultivo de células que son susceptibles a SARS-CoV-2. Se raspa la superficie del billete y luego se talla ese raspado aunque no se pueda ver nada en el raspado se talla ese raspado contra esas células. Si las células se comienzan a morir y si lo que las está matando es SARS-CoV-2 entonces dice usted que ese virus vino de los billetes y que por lo tanto está activo. La técnica es un poquito más elaborada pero va por ahí. Bueno, estos investigadores lo que encontraron en el caso de los billetes de papel a 30 grados centígrados y nada más para ese caso es que después del día 7 a 30 grados centígrados el 99% de los virus ya habían dejado de ser infecciosos. Sin embargo, como en uno de los casos lograron detectar virus activo en un billete de papel a 30 grados centígrados a los 21 días es que ellos hacen este reporte. Así que la probabilidad de contagiarse con un billete de papel que estuvo por última vez en contacto con alguien con SARS-CoV-2 hace 8 días y la temperatura ambiental es de 30 grados centígrados es muy baja. A 40 grados centígrados en algodón el virus deja de ser activo antes de las 16 horas. En vidrio, metal, papel y notas de billetes de polímero en 24 horas el virus queda inactivado a 40 grados centígrados y en vinil al cabo de 48 horas. Si usted va a recibir billetes en cambio de una farmacia por ejemplo o un pedido a domicilio al súper si es que está en condiciones de estar haciendo pedidos a domicilio que a veces salen un poco más caros a veces, no siempre no todo mundo está cobrando extra por la entrega a domicilio entonces tiene usted que desinfectar billetes y monedas y lavarse las manos inmediatamente porque incluso si viviera usted en un ambiente donde la temperatura ambiental es de 30 grados centígrados de manera continua un billete de plástico como los billetes de 20 pesos billete de polímero puede mantener virus activo por 7 días si la persona que le está dando el billete es una persona infectada y no lo sabe o si la persona que le dio ese billete al repartidor está infectada el billete lo más probable es que tenga virus activos lo mismo pasa con la ropa no está de más cuando llega usted a su casa que es algo que hemos hecho muchas veces aquí si es necesario salir a lo que sea llegamos directamente a un área donde hay un baño nos quitamos toda la ropa nos bañamos y nos ponemos ropa fresca ropa que no que no se ha usado fuera de casa desde la última vez que se le ha lavado obviamente eso implica que la única ropa que usa usted en estas fechas es ropa lavable en casa el mantener limpias las superficies de vidrio y metal es muy importante porque el virus puede permanecer activo a una temperatura razonable de 20 grados centígrados hasta 28 días estos resultados entran un poquito en conflicto con otros estudios un poco más someros que se habían hecho hace algunas semanas bueno hace algunos pocos meses y que nosotros le reportamos aquí por las características de este estudio el tipo de equipo que se utilizó las técnicas de detección etcétera etcétera este estudio es más confiable entonces usted puede no es necesario que reiteremos los datos porque esa es una de las muchas magias del internet que no tiene la radio la televisión en vivo usted se puede regresar y volver a escuchar los datos escúchelos y haga su estrategia casera y su estrategia de trabajo en oficina para entrar para evitar o cuando menos reducir en mucho la probabilidad de un contagio finalmente considere lo siguiente la evidencia disponible sugiere es una sugerencia que la intensidad de de una enfermedad de una instancia de COVID-19 podría estar relacionada con la cantidad de virus que entran a su cuerpo si esto es cierto entonces el mantener un proceso de limpieza continua que involucre este tipo de materiales el tratar a todos los materiales que entran a su casa como contaminados incluyendo a su ropa o a su propio cuerpo es una buena idea si se llegara a colar algo de virus y llegara usted a infectarse lo más probable es que la infección ocurriría con una cantidad reducida de partículas virales y si lo que se sospecha es correcto lo más probable es que la infección que llegue a producirse sea con síntomas leves o incluso sin síntomas claro está lo mejor es no contagiarse pero si está usted en circunstancias en donde es casi imposible impedir el contagio cuando menos considere esto que le acabamos de decir para que usted adopte las precauciones apropiadas para reducir la cantidad de partículas virales que en algún momento dado puedan entrar en contacto con su cuerpo de nuevo en cada momento estamos averiguando algo nuevo sobre estos virus y cada vez que averiguamos algo nos sentimos un poco más seguros la amenaza es cada vez menos vaga cada vez tiene características más precisas ya sabemos a qué nos estamos enfrentando y recuerde que le estamos dando una nota pero todos los días salen un montón ha habido avances importantes no solamente en las vacunas de las que ya hemos hablado la vacuna rusa la vacuna de la universidad de Oxford y AstraZeneca etcétera sino que otras vacunas también van por muy buen camino y esta es una gran noticia porque uno de los problemas importantes para la dispersión de la vacuna es el fabricarla en grandes cantidades si resulta que varios grupos de investigación desarrollan vacunas viables cada una de esas vacunas se puede someter a un proceso de producción en paralelo con las demás y eso significa que la cantidad total de vacunas disponibles efectivas aumenta mucho eso podría reducir en mucho también el tiempo necesario para que todo mundo se vacune así que tenga calma tenga calma vamos por buen camino pero necesitamos tener paciencia es lo único ayude usted observe las indicaciones de la Secretaría de Salud manténgase informada y por favor no crean rumores gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias gracias